El debut de entrenadores con el conjunto del United, bueno pues, todos se ilusionaron, Moe ganó, Zosier ganó, Carrey ganó, Ragny ganó, el único que perdió fue Ten Hag. Y bueno, Amorim en esta ocasión termina repartiendo puntos. No es como empieces, como termines, seguramente pensarán los Red Devils. Y podemos decir que en este caso, en el del Manchester United, específicamente lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Alex Pareja, bienvenido al Toño Center. Si hay alguna característica que ya hayas notado en el primer partido de Amorim dirigiendo al United, ¿cuál sería? ¿Qué tal, Toños? ¿Cómo estáis? Pues, el estilo de la defensa de tres que utilizaba en el Sporting de Portugal, tres centrales y dos carrileros, y adaptándose a lo que tiene, porque este no es el equipo, lo habéis dicho muy bien, no es como empieza, sino como acaba. Si los 11 que colocó hoy sobre la cancha Rubén Amorim no va a tener nada que ver seguramente con los 11 que van a acabar jugando al final de temporada o los 11 del año que viene. No es un equipo que haya escogido Rubén Amorim, porque es imposible que llegando casi a 2025, Rubén Amorim quiera jugar con Johnny Evans de titular, en la defensa de tres centrales, por ejemplo. Pero cositas que hemos visto. Pues eso, línea de tres, buscando meter a Masraoui como central por la derecha, con dos carrileros de perfiles muy diferentes, con Diogo Dalot, que es un lateral al uso, y luego por la derecha tenías a Diallo, que es un extremo, entonces para compensar, uno un poquito más defensivo, el otro un poquito más ofensivo. Casemiro y Eriksen, los dos contenciones, cuando el United no tenía la pelota, se juntaban muchísimo con la línea de cinco, es un bloque muy bajo. Hemos visto a Rashford jugar de delantero centro, en vez de tirado a una banda, porque por detrás suyo jugaba Garnacho a la izquierda y Bruno Fernández a la derecha, y en definitiva es una declaración de intenciones de lo que va a intentar hacer, va a intentar copiar el estilo que tenía con el Sporting de Portugal, que se basa principalmente en eso, línea de tres y verticalidad y profundidad por los costados. En esa jugada del gol de los primeros dos minutos del partido, una jugada que comienza de hecho por Onana, y circula todo el costado derecho del campo hasta que Rashford termina marcando, ¿qué tanto podemos responsabilizar en el buen sentido al cuerpo técnico? ¿O es imposible decir que en unos días vas a preparar una salida de ese tipo? A eso voy, a eso voy. Si ha salido, obviamente lo van a empezar, o seguramente ya lo deben haber empezado a trabajar en los entrenamientos, pero tampoco se puede decir, ya se nota la mano de Angorim, es que todos tenemos una prisa tremenda. En el primer partido siempre lo que acabas teniendo es una declaración de intenciones, las ideas de cómo ve, por ejemplo, que son muy interesantes, cómo ve a Rashford, lo ve de delantero centro, no lo ve tirado a la banda, a Garnaccio lo ve en la banda izquierda, habrá que ver qué pareja se acaba confirmando como el doble contención, porque hoy, por ejemplo, en la segunda parte ya salió Ugarte, que me parece que es un jugador un poquito más preparado para el ritmo de la Premier League que un Casemiro al que ya le cuesta, ¿no? Cositas así, pero es imposible, no le puedes pedir a un técnico, y este ha sido el principal error del Manchester United con los anteriores técnicos, llegaba un entrenador nuevo, ganaba, como veíamos en esa lista, ya ha ganado Solskjaer, ya está, ya ha encontrado la fórmula perfecta, ya está, ha llegado Ratnik, ya está, ya está, el Manchester United, no, hay que ir con un poquito de calma, y hoy lo que hemos visto es eso, el primer patrón del dibujo y alguna intención con un equipo un poquito más ofensivo en la segunda parte, con más posesión, pero al final, el mejor jugador del Manchester United fue el arquero, fue Onana, y eso no es una buena idea. Claro, y justamente quiere ir para allá porque no pueden ganar el partido, y los toños somos fans, no solamente de Sheeran, pero de McKean, el entrenador del Eastwich Town, y la pregunta es por qué el Manchester United no logra sostener el partido, y de hecho da la impresión, Alex, que al final estuvieron más cerca de perderlo que de empatarlo. Sin lugar a dudas, sobre todo en la primera parte, el primer gol, habiendo marcado tan pronto, yo creo que no les favoreció para nada porque se echaron muy para atrás, es lo que os decía, a mí me llamó mucho la atención ver a Casemiro y a Eriksen a tres metros por delante de una línea defensiva que estaba plantada en la línea del área. Entonces fue un repliegue muy intensivo del Manchester United, buscando sobre todo la velocidad de Garnacho en las transiciones. Entonces tampoco no fue un despliegue de fútbol. Bruno Fernández tuvo un par de detallitos, el lanzamiento de falta, un pase filtradito, pero poca cosa más. No podemos reclamarle al Manchester United que ahora cambie como un calcetín. Y el Ipswich Town hizo un muy buen partido, Dela, con muchísima energía, poniendo a prueba a Onanas, que tuvo más disparos entre los tres palos al Ipswich Town. Entonces yo creo que no le favoreció el haber arrancado tan bien y que luego todavía falta que este equipo realmente tenga la identidad que quiere su técnico. Que los perros ladren, Alex. El Manchester United tiene mucho que demostrar en lo que resta de temporada ahora con Amorín en los controles. No, pero qué buena educación de tu perro, que lo alcanzamos a escuchar porque un par de ladridos y nos dejó continuar con este enlace. Gracias, Alex. Hasta luego.